y oye lorenzo córdoba y siro murayama quienes se creen ustedes pinche par de parásitos huevones, zánganos, mantenidos arrastrados hijos de su reperra madre el instituto nacional electoral podrá ser una instancia autónoma pero jamás va a estar por encima de los tres poderes, no seas pendejo lorenzo no tienes vergüenza hijo de tu reputísima madre debiste de haber sido defenestrado en el momento en que te burlaste de ciertas etnias de las entidades del país y eres un cínico hijo de tu chingada madre tú y siro murayama no se van a ir culeros nos vamos a tener que sacar a la chingada si, ustedes viven bajo el amparo de un marco legal pero se tiene que generar un mecanismo para que se vayan a chingar a su reputísima madre entiéndelo bien hijo de tu puta madre lorenzo córdoba los mexicanos no podemos ser rehenes de un par de hijos de su chingada madre como tú y siro murayama somos millones de mexicanos pinche pendejo quien te crees hijo de la chingada te va a llegar hijo de tu puta madre a todo, a todo le llega su fecha wey y a ti ya te va a llegar culero no eres más que un pinche blameculos del PRI del Pano patrocinado por los pinches empresarios te vas a ir a chingar tu madre junto con ellos de eso nos vamos a encargar los millones de mexicanos López Obrador no está solo pendejo